Schumacher sale del coma y deja el hospital. Michael Schumacher, hospitalizado en Francia desde el pasado 29 de diciembre, tras sufrir un accidente de esquí, salió del coma y abandonó el hospital universitario de Grenoble. Para proseguir su larga frase de recuperación, anunció la portavoz de la familia. Sabine Kemp agradeció en un comunicado el tratamiento recibido por parte de los doctores, enfermeras y terapeutas de ese centro hospitalario, de los que destacó que hicieron un excelente trabajo en estos primeros meses. La portavoz no ofreció nuevos detalles sobre el estado del campeón de Fórmula 1. La familia también desea dar las gracias a toda la gente que le ha enviado sus buenos deseos a Mijael. Estamos seguros de que le ayudaron, concluye el comunicado en el que se precisa que el piloto llevará a cabo esta nueva etapa de rehabilitación fuera del ojo público. Desde el accidente, la familia destacó que el restablecimiento del ex piloto será largo y difícil y pidió a los medios de comunicación que dejen trabajar con calma a los médicos que le tratan. Estos continuos llamamientos a la discreción no han evitado que se hayan publicado en estos meses continuos rumores sobre el estado de salud de Schumacher, que hasta ahora se encontraba internado en una habitación vigilada a la que solo la familia y un cuñado de allegados tenían acceso. México Explorer ¡Gracias! ¡Gracias!